Yo, bueno, esto lo comenté en el casting de Gran Hermano, la adicción al sexo. No poder, o sea, no sé, decir que no cuando tengo, por ejemplo, no sé, salgo a bailar y tomo alcohol y como que estoy en la barra y quiero una presa. O sea, quiero a alguien, claro. Jodido. Sí. ¿Solo te pasa cuando tomás alcohol? Mayormente sí. O se te descontrola. No, no, en realidad es cuando tomo alcohol, por eso hoy en día, yo hace ya tres años más o menos, que me aferré mucho al gimnasio y a lo que sería la fe, entonces yo dejé de salir a bailar, dejé de un montón de cosas que fueron mi corralito, por así decirte, para no mantérmela, porque ya mis domingos eran domingicidios, o sea, yo viernes, sábado, domingo estaba en una. Bienvenidos una noche más al consultorio de sexología y así, como lo acabás de ver en la tora, una de las ex participantes de Gran Hermano, hoy en el consultorio vamos a hablar de esta enfermedad que a muchas, pero muchas personas aqueja. Así que, ¿de qué se trata la adicción al sexo? Eso es lo que yo quiero que respondamos y ya mismo vamos a ir a ver el informe, señor director. La adicción al sexo es un concepto que hace referencia a un comportamiento compulsivo y obsesivo hacia la actividad sexual. Las personas que experimentan esta adicción pueden sentir una urgencia incontrolable por participar en actividades sexuales, lo que puede afectar negativamente su vida personal, relaciones y bienestar emocional. Esta adicción está a menudo vinculada a problemas subyacentes como la ansiedad, la depresión o traumas pasados. Y puede manifestarse en diversas formas, como la pornografía compulsiva, el sexo casual excesivo o la masturbación obsesiva. Aunque no está oficialmente reconocida como una enfermedad por muchas organizaciones de salud, existe un debate continuo sobre su naturaleza y tratamiento. La terapia, el diálogo abierto y la educación sobre salud sexual son esenciales para comprender y abordar este tema de manera efectiva, desterrando los mitos y promoviendo una visión informada y compasiva. Hoy, en el consultorio, veremos qué es la adicción al sexo, cómo saber si la tengo y consejos para empezar a trabajarla. Ahora sí, ahora sí ya estamos acá con todo arrancando el capítulo de hoy. Y por supuesto, como cada sábado queremos escucharte, queremos recibir tu testimonio, tus preguntas, tus dudas, tus consultas. Podés escribirnos a nuestro WhatsApp al 261-300-1600, que te vamos a estar leyendo y escuchando. Y también te invito a jugar, porque siempre hay que jugar para divertirse. Podés irte ya mismo a nuestro Instagram, arroba canal9televida, porque hay un juego ahí. Ya, ya está apareciendo para vos. Y quiero que vayamos a ver de qué se trata. Soy Adam, adicto al sexo. Hola. Estoy agradecido de estar sope hoy. Estuve pensando en ti anoche. Oye, no eres un alcohólico, sí. No, ¿por qué? Prometí nunca volver a salir con un adicto. ¿Con quién hablabas? Si vamos a hacerlo, tengo que saber. ¿En serio quieres mirar bajo esa piedra? Es difícil imaginar. Y la pregunta dice lo siguiente. ¿Este tipo de adicción puede ser un problema en la pareja? Y vos tenés que responder si esto es verdadero o falso. Ya mismo, déjanos tu respuesta en nuestro Instagram, arroba canal9televida. Vas a ver que aparece ahí el posteo del consultorio. Ahí tenés que participar por nuestro premio. Y la gente habló, la gente habla, la gente comenta porque ya saben que este programa se trata de vos. De lo que vos tenés para decir. Así que fuimos a la calle, hicimos preguntas y acá están las respuestas. Vamos a escucharte. Tener relaciones sexuales es sano. De hecho, muchos expertos aseguran que mejora la salud física y mental. Eso sí, siempre y cuando no se convierta en un deseo o en una obsesión. ¿Sabrán los mendocinos y turistas de qué se trata este comportamiento sexual compulsivo? Veamos. ¿Sabes qué es la adicción al sexo? Me imagino que es una persona que no puede estar sin otra persona. Da lo mismo quien. Pero obviamente, carnalmente es alguien que no puede estar un día sin sexo. Supongo yo que sería el tener dependencia de tener relaciones sexuales. Sea con un chico, con una chica, lo que sea. En mi caso no es, pero conozco gente que sí. Me puedo imaginar, pero no tengo idea. Es cuando una persona tiene muchos deseos, ya sea con diferentes personas, de tener relaciones habitualmente. Debe ser una obsesión, digamos, a nivel psicológico, solamente pensar en el sexo y no en otra cosa. Que querés tener todo el día sexo, constantemente. Dices que decirme conductas, tal vez, que una persona adicta al sexo tiene, ¿qué conductas para vos podrían ser? Para mí sería alguien que reemplaza a otra muy rápido. O que tiene miedo a estar solo mucho tiempo. O por la sexualidad, no por el hecho de estar con alguien, sino de la sexualidad. La dependencia. Y lo que te pasa con las adicciones, o sea, como que lo necesitas, te pones nervioso si no pasa, lo buscas demasiado, haces cosas que capaz no estén tan buenas para ir a buscarlo. Como maniática, cualquier cosa, objeto, le llama la atención cómo va a tener sexo. Ya sea un pepino, una ensalada, lo que sea. Y como toda adicción, como la adicción a la droga, al alcohol, un comportamiento muy especial, supongo. Y que está todo el día mirando personas, hombres, mujeres, sea el sexo que sea, que se las debe querer llevar a todas, creo que viene por ese lado, ¿no? Mmm, cuántas preguntas y cuántas respuestas que te vamos a dar esta noche. Y ya las tengo conmigo a ellas acá. Son especialistas y nos van a estar ayudando a responder todas esas dudas al respecto de la adicción al sexo. Ya está conmigo Samantha Canata. Ella es psiquiatra y es especialista en adicciones. Y también la tengo conmigo a Melisa Sánchez, que es mi colega, es psicóloga y es sexóloga también. Así es que un placer tenerlas acá, a estas dos expertas. Buenas noches, chicas. Buenas noches. Bueno, arranco preguntándoles, a ver, Sammy, te pregunto a vos primero. ¿Qué es, a qué le llamamos la adicción al sexo? ¿Existe como tal una adicción al sexo? ¿Una persona puede ser adicta a tener sexo? Me parece que primero hay que hablar de lo que es una adicción. Porque si fuera por consumo, hay muchos tipos de consumo. Por ahí están como más conocidos los consumos de sustancias. La adicción al sexo entra dentro de las adicciones conductuales, que es como un campo que se está como descubriendo. ¿Cuándo se habla de adicción? Cuando ya hay como, cuando ya se irrumpe en la vida social, laboral, afectiva del paciente, cuando ya hay una pérdida del control, cuando ya se pone en riesgo algunos de esos aspectos para poder llegar a eso. Y también tiene que ver con que se transforma como en una adicción cuando se hace, se busca esa conducta, sea la sustancia o un acto, para calmar un malestar en realidad. Eso, eso mismo. Bien. Bien, a ver, ¿cómo sería, Meli, esto de calmar un malestar a través de una conducta adictiva, en este caso, o de dependencia? ¿Cómo sería esto de calmar el malestar? Recién hablábamos que para nosotras la adicción es un síntoma de otra cosa. En la adicción al sexo, el paciente, la persona, lo que busca es calmar la ansiedad o el malestar que se siente interno. Generalmente estos pacientes no sienten placer a la hora de llevar a cabo el acto. Generalmente, y con el paso del tiempo, se pierde el placer sexual y lo que buscan es calmar la ansiedad y el malestar o la angustia que sienten. Bien. Y esto, ustedes dirían que es, en todos los casos, hay un malestar subyacente. O sea, algo por lo que la persona tal vez está mal, la está pasando mal, está con alguna depresión, con alguna pérdida, con alguna situación de malestar que la lleva a caer en esta conducta compulsiva. ¿Esto podríamos decir que es, en la mayoría de los casos? Múltiplefractorial. Las dejé en silencio. Las he dejado pensando. Cuesta pensarlo como algo primario. A ver, ¿cómo sería eso? Digamos, adicción al sexo así como, y nada más. General, cuando hay un acto adictivo, va desde, no sé si te pasa lo mismo, en general siempre hay algo atrás. Una historia de vida trágica, abusos de la infancia, una depresión de base, una psicosis. Historias de abandono. Claro. Características de la personalidad. Suelen ser personas impulsivas. Bien. Sí, que buscan el placer. ¿Qué otras características de personalidad? ¿Qué otras características? Suelen ser narcisistas, impulsivos, que tienen poco registro del peligro, del daño que pueden causar para sí o para terceros, esa conducta compulsiva. No alcanzan a pesquisar el grado o la gravedad de lo que les está pasando. Muchas veces se presentan acompañados de depresiones mayores, de algunos tipos de trastorno de ansiedad, abusos infantiles. Bueno, tengo muchísimas más preguntas para hacerles y muchísima información para aclararle a la gente allá en casa, pero ya están empezando a llegar las preguntas de la gente por nuestro WhatsApp. Así que las vamos a ir leyendo. Escojamos una y la leemos. Y la pregunta dice lo siguiente, chicas. Hola a todos. Buenas noches. ¿Este tipo de adicción puede separar...? Ay, no. Estoy leyendo mal. Estoy leyendo mal. ¿Está bien? Ah, muy bien. Bueno, lo estaba leyendo bien. Se volvió loca la conductora. La pregunta es la siguiente. ¿Este tipo de adicción puede separar a la gente? Las parejas. Sí o no. Lo que pasa es que es muy parecida a la del Instagram. Así que atentos y porque les vamos a estar dando la respuesta. Si estás prestando atención, vas a poder responder bien. Así que les pregunto. ¿A ustedes les parece que una adicción como esta, un comportamiento como este, puede llegar a separar a una pareja? ¿Puede ser un factor? Sí. Justamente. Exactamente. ¿Vos qué pensás, Sammy? No, pues la pareja, porque en general los termina aislando de los seres queridos. Separar de los afectos. Claro. Pareja como algo puntual, pero tiende a aislarlos socialmente. O sea, no solo de la pareja, sino también de todos los afectos. ¿Y por qué? ¿Por qué, Mel? ¿Por qué trae problemas en la pareja? Sí. O en los vínculos. Este tipo de personas, a ver, vos podés pesquisar que comienza a tener problemas en la salud, problemas laborales, se aísla, pero no son personas que generalmente andan diciendo que tienen problemas de adicción al sexo. Uno puede ver síntomas que pueden dar cuenta, yo diría, de cualquier adicción, no solamente la adicción al sexo. ¿Qué es lo que pasa con una pareja? Y que sí va, al estar en la intimidad, sí va a tener una demanda o va a tener un encuentro totalmente diferente de lo que puede ser en el trabajo o en el resto de la familia. Y trae conflictos graves en la pareja. Sí. Desencuentros. Desencuentros. Tensión, rispidez, desconexión, presión que puede sentir uno de los miembros de la pareja. Bien. Y piensan, pensás, Sammy, que este tipo de adicción o este tipo de comportamiento en relación al sexo es todavía más tabú que las demás adicciones. Digo, todavía más tabú porque ya de por sí el mundo de las adicciones es un mundo bastante tabú y tapado. Tal cual. Quizás, no sé si tabú sería la palabra. Parece que la gente no llega a la consulta por eso y que en general suele estar como más asociado por ahí a otros consumos que quizás salta más a la luz porque los ves como un consumo de alcohol, consumo de cocaína, entre otras posibilidades. Claro. Suelen ir asociados a consumo de otras sustancias. Porque además de ser algo que el paciente no va a decir espontáneamente, tampoco sé si es algo que sea tan consultado por los profesionales, justamente. Generalmente no llegan a la consulta. Yo en los 19 años que trabajo en esto, una sola vez recibí un paciente con adicción al sexo. Bien. ¿Y con una conducta compulsiva hacia la masturbación, por ejemplo? Sí, por ahí es más común. Meli, retomando un poco el tema anterior, quería preguntarte si uno está en una pareja donde tu pareja tiene una conducta patológica en relación al sexo. Patológica en el sentido de esto que estamos diciendo. Hay un sufrimiento, hay un malestar y se está utilizando, por así decirlo, el sexo para calmar esa angustia o ese malestar. El tema es que el pedido viene para conmigo. Mi pareja me pide insistentemente, me reclama. Aunque yo le digo que no tengo ganas, que no tengo deseos, está el pedido, está la búsqueda. ¿Cómo hace esa persona que está en esa pareja para poder ayudar o para poder proteger y salvaguardar algo de sí misma o sí mismo y de la pareja también? ¿Cuál sería la conducta a tener? Hay que buscar ayuda profesional. Hay que buscar ayuda profesional, es necesario. Pienso yo, un espacio individual y también un espacio de la pareja, hacer terapia de pareja para poder trabajar esto. Que la pareja sola pueda ayudar o resolver, estamos hablando de un paciente que no puede parar. Que por más que intente reiteradas veces parar la conducta, no la puede parar. Escapa la voluntad del paciente. Sammy, ¿cuáles son algunos de los síntomas de la adicción al sexo? Por ejemplo, ¿qué conductas vemos? Me parece que no las vemos. Pero para que la gente se siente identificada y pueda entender mejor. Pero también se pueden pensar dentro de eso el exhibicionismo, las parafilias, la pedofilia, como un síntoma, no como patología principal. Pero sí, escuchándote, me pasó también de un paciente que se problematizaba por ahí el consumo de pornografía. Bien. Pero en el contexto de otro cuadro. O sea, la demanda, esto era como algo que agregaba, pero no era por eso la consulta. Bien. Por ejemplo, una persona que dice, yo, si no tengo sexo todos los días, no me siento bien. ¿Podríamos estar hablando de una persona que empieza a manifestar algún tipo de problema en relación a su conducta sexual? No. No. Yo no me siento bien. Solamente me empiezo a sentir bien cuando tengo sexo. Ahí ya está. Ahí ya me siento bien. Me calmo. Estoy más tranquila. Estoy más alegre. Puedo charlar con vos. Una cosa es, digamos, una persona más hipersexualizada o que tiene una suidad, digo, tiene relaciones sexuales más seguido, más frecuencia. Y otra cosa es una adicción. Lo que diferencia entre una persona que tiene relaciones sexuales activamente o se masturba activamente a una persona que es adicta es que esa persona, si quiere parar la conducta, la puede parar. Si la pareja le dice hoy no, puede parar. El adicto no. Bien, bien. Lo que lo diferencia es el acto. Bien. Tenemos más preguntas de la gente y las vamos a estar escuchando, leyendo, a ver qué dicen. La pregunta dice lo siguiente. ¿Esto es algo que se da más en los hombres o en las mujeres? ¿Qué dicen, chicas? Sammy, ¿qué pensás? La verdad que no sé si habrá estadísticas de eso. Sí, hay. La Organización Mundial de la Salud dice que el 5% de la población padece de esto y en su mayoría es en los varones que en las mujeres. Ah, párame. A ver, párame. El 85, 90% más. El 5% de la población mundial padece adicción al sexo. Y en ese 5%, la mayoría, la enorme mayoría, son varones. Al menos de lo que lo dicen. Pero, exactamente, primero es lo que los dicen, sí, pero no es exclusividad de los varones. En las mujeres también se manifiesta, no es exclusividad de los varones, pero sí se ve más. ¿Y por qué piensan que es una conducta que puede verse más reflejada en los varones que en las mujeres? ¿Qué opinan? Ahí entrarán la testosterona, la cuestión más orgánica. Está como relacionada la testosterona con el libido. Podría ser como una explicación. O sea, ¿cómo sería esa explicación? Que los varones, en general, la concentración de testosterona, más o menos, está relacionada a la libido. Y bueno, los varones por naturaleza tendrían más testosterona, por lo cual tendrían más libido. Pero bueno, es hasta lo que se sabe ahora, ¿viste? Pero no es determinante, digamos, ¿no? Ahí leía unos estudios que planteaban que uno de los problemas a nivel neurológico, en la cabeza de estas personas, es que a nivel del córtex tienen una mayor actividad y una hipoactividad en el lóbulo frontal, que es lo que te para. A ver, eso en términos prácticos, ¿cómo sería? La mayor actividad a nivel del córtex, ¿qué significaría? Mayor impulsividad. O sea, son personas que tienen más tendencia a la impulsividad y menos capacidad de autocontrol. Exactamente. De frenarse, sentir algo, pensar algo y como que, bueno, me freno y lo pienso. ¿Algo así, doctora? Eso se ve en general en las adicciones, donde se pierde ese control. Se dice que se enferma, por decir de alguna manera, la toma de decisiones. Ajá, está bueno eso. A ver, ¿cómo sería? Se enferma la toma de decisiones. La evolución de la adicción, si se quiere, empieza siendo como algo experimental, que genera placer cuando uno lo consume. O sea, consumo algo, me da placer. Consumo algo, me da placer. Bien, pruebo el sexo, me da placer. Claro. Eso, como en el tiempo, en quien tiene la predisposición, porque no todos los que han tenido sexo alguna vez terminan con adicción, igual con las sustancias, en quien tiene la predisposición, se termina como alterando la neurobiología y termina siendo un consumo para calmar el malestar que genera no tener ese consumo. A ver, ¿la predisposición cuál sería? Tiene que haber, en un primer momento es como lo que se llama un refuerzo positivo. Lo consumo, me gusta. Bien, sí. Por eso lo consumo. Sí. Después, es un refuerzo negativo. Sí. Lo consumo, porque si no lo consumo, me siento mal. Bien. En ese periodo, donde empiezan a haber cambios metabólicos a nivel cerebral, donde empieza a actuar otra área del cerebro, aparece, se ve más en concreto lo que tiene que ver con la toma de decisiones enferma, alterada. Es un paciente que, frente a alguna situación de estrés, por eso se habla incluso que la adicción es algo de por vida, frente a una situación de estrés, disgusto, pérdida a un ser querido, se activa el área de recompensa que ya aprendió, que con eso obtiene placer rápido y aparece la abstinencia o el craving, la necesidad de consumirlo. Claro. Y en ese consumirlo, no hay casi reflexión de decir, bueno, no, pero me hace mal, pero me tengo que meter... Lo necesito. Claro. Lo necesito, lo tengo que hacer. Lo necesito y lo busco y lo obtengo, listo. Claro. Wow. Bueno, les quiero preguntar después, tenemos notas en la calle, pero les quiero preguntar después cómo se sale de esto. ¿Cuál es el tratamiento? Pero antes, vamos a ir a escuchar a la gente que siguió preguntando y opinando y contestando allá en la calle. ¿Vos crees que esta adicción es una enfermedad curable? Creo que puede ser tratable. ¿En qué medida? Que tú puedes, con un psicólogo... Bueno, yo ahora estoy en terapia, pero no por sexo, sino estoy en terapia en general porque entendí que la psicología era muy importante, tratarse era muy importante, independiente de los factores, pero era muy importante tratarse. Y creo que sí se puede tratar, cuando le puedes dar a entender a esa persona que la sexualidad no va en una penetración, no va en que esté encima tuyo porque ellos no entienden el no. Como toda adicción, sí. Yo creo que si uno tiene el tratamiento adecuado, sí. Sí, seguro. Me imagino que sí. ¿Con terapia? ¿Con psicólogo? Yo creo que sí, con un buen tratamiento psicológico, sí, crearía que sí. No, no, totalmente no. Creo que no, el que ya es adicto al sexo ya no tiene vuelta atrás. En tu opinión, entonces, ¿esta adicción al sexo puede perjudicar a una pareja? Sin duda, sin duda. Creo que, o sea, en mi posición creo que más te perjudica que lo que te favorece. Sí, creo que puede perjudicar, y más si la otra persona no sufre lo mismo o no lo acepta. Sí, si no está en el mismo nivel siempre es un quilombo. Llega a ser tan magnética, tan enfermizo, que a la otra persona ya llega como ya para, como igual ya hostigarse. Creo que sí. Sí, supongo que sí. Creo que si a las dos personas les gusta, está bien. Y en caso de que a una le guste más que a la otra, tienen que lograr un equilibrio, ¿no? Bueno, entonces ahora sí, chicas, les pregunto, ¿se puede salir? ¿Cuál es el término? Se sale, se sana, se recupera, se trata una adicción y una adicción al sexo en particular. Sami, arranco por vos. A mí me gusta hablar de que uno ayuda a mejorar la calidad de vida de la persona. Bien, ok. Dijiste recién que es una enfermedad crónica. Claro. Crónica y que es algo como que quien lo tiene ya tiene como una predisposición. Ya es un cerebro que ha aprendido una forma de encontrar placer de una manera como automática. Sí. Entonces, incluso pacientes que dan mucho tiempo sin consumo, años sin consumo, pueden recaer. Pero bueno, sí me parece importante, que por ahí algunos lo dijeron, que es muy importante para el tratamiento la interdisciplina. Pensarlo desde muchos puntos de vista, trabajar con la familia, el trabajo en psicología, cuando es necesario psiquiatría. Y pensar que es un camino, que es un proceso que hay que transitar. Bien. Meli, vos dirías que una persona que se enferma de una adicción, se enferma para algo? Por ejemplo, para sanar alguna historia del pasado, para... Lo estoy romantizando un poco. Sí. Muy romántico. Un poco mucho. Pero bueno, a ver qué me respondes. Porque mucha gente que se recupera son personas que son capaces de decir, yo entendí que tenía que pasar por eso para poder sanar mi pasado, para soltar ese dolor, para olvidarme o para trascender aquella historia de sufrimiento que yo tuve, para perdonar a mi mamá, para seguir adelante con la vida. Vuelvo a lo mismo que dije hace un ratito, es síntoma de otra cosa. Si vos le querés decir, para, bueno, vale, para. Pero sí, es síntoma de otra cosa. Yo no creo que un sujeto de manera consciente se vaya a enfermar para sanar, ¿sí? Pero que hace síntoma de otra cosa que está ahí más en lo profundo, seguro. Claro. Sí. Y después, bueno, ¿de qué depende que algunos pacientes encuentren el éxito, si se quieren, o el éxito entre comillas, esto de poder adherirse a un tratamiento, ir encontrando el camino de salida, ir encontrando cierta estabilidad y un eje de salud? ¿De qué depende? ¿La ayuda de la familia, dijiste, Sammy, es importante? En este caso de la pareja. Adelice al tratamiento. En este caso de la pareja, si tiene pareja, ¿sí? Las terapias sexuales se trabajan con la pareja. Bien. Y si la pareja no quiere venir, tenemos la pareja imaginaria. Pero trabajamos con el imaginario de la pareja. ¿Y por qué? Porque no hay otra manera de poderlo trabajar. El paciente en sexología es la pareja. ¿Sí? Hay pacientes que vienen con determinados tipos de síntomas o de problemas que no están en pareja. ¿Sí? Sí, es verdad, hay un montón de pacientes que no tienen pareja. En cuanto aparece una pareja, nosotros los citamos al consultorio. Algunas se niegan, otros participan. Los que tienen mejor evolución en el tratamiento son aquellos donde está la pareja presente. Claro. Porque para los diferentes tipos de técnicas, de cosas que les proponemos, es con la pareja. Bueno, pero ¿cuántas veces habrás escuchado esto de, ah, no, pero si el problema lo tiene él, yo no voy a ir, yo no, no, yo tengo que hacer terapia, yo tengo que someterme al tratamiento si el que tiene la dificultad, el que tiene esta conducta es él o ella, ¿no? El 95% de las veces, por eso el paciente es la pareja. Claro, ahí está, claro, por eso tenés que ir al consultorio justamente. Acompáñalo porque si no, o acompañala, pero si no va a ser difícil. Claro. Chicas, les quiero preguntar, ¿tienen algún consejo, alguna palabra que le quisieran dar a alguna persona que está sintiéndose identificada con esta adicción al sexo? ¿Alguna orientación? ¿Qué dicen, Sammy? Por ahí un poco lo que dijo Edó anteriormente, que es que consulten, que el espacio de la consulta es un espacio privado donde hay un secreto profesional, donde no es que tiene que llegar a decir todo, sino que va a ir diciendo en la medida en que va a estar ganando confianza con el profesional. Eso, que entre la duda consulten. Consulte y consulte a espacios adecuados, ¿sí? No todos los psicólogos o psiquiatras tienen la formación en sexología, ¿sí? Entonces también está bueno que puedan consultar al profesional idóneo, ¿sí? Y después, bueno, es un largo camino las terapias sexuales. Claro. Y coincido con ella que tiene que ser interdisciplinario. Generalmente trabajamos con médicos psiquiatras, ¿sí? Otros médicos de otras especialidades, dependiendo de la disfunción sexual, ¿no? Claro, claro. Bueno, entonces acá las tenés, a ellas dos, que las podés ir a buscar. Te estamos dejando todas sus redes sociales, por supuesto, acá abajo. Y gracias, chicas. ¿Qué les puedo decir? Un placer, súper enriquecedor el programa de hoy. Y esperamos que allá en casa a todos ustedes también les haya servido. Porque siempre puede aparecer la duda y la consulta. Y yo no puedo cerrar este programa sin dejarles también mis consejos para quien le haga falta. Ahí van. Los consejos de Eva. Reconocimiento y aceptación. Aceptar que hay un problema es el primer paso. Reconocer que tu comportamiento sexual está afectando negativamente tu vida y relaciones. La autoconciencia es fundamental para el cambio. Y a partir de allí, siempre pedir ayuda profesional. Identificar desencadenantes. Identificar los desencadenantes emocionales o situacionales que te llevan a comportamientos compulsivos. Aprende a reconocer y gestionar estos desencadenantes es esencial para evitar recaídas. Explorar estrategias de afrontamiento. Aprende técnicas de afrontamiento saludables para manejar el estrés, la ansiedad y las emociones difíciles sin recurrir al comportamiento adictivo. La meditación, el ejercicio y la comunicación abierta son ejemplos de herramientas efectivas. Gracias, gracias a vos por estar ahí del otro lado como cada sábado a la medianoche en este programón que la rompe. Gracias Canal 9, gracias a Tiendas Nativo por mi super outfit de cada sábado. Y por supuesto a Mala Peluquería que de mala no tiene nada. Les mando un beso. Nos vemos el sábado que viene. Chao. 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 Gracias.